¡Hola! ¡Buenas a todos! Soy RDracoin, juguemos a Dying Light. Volvemos al canal con un nuevo juego de supervivencia. Esta vez se trata de un juego hecho por Techland, de la misma compañía que hizo TheAzIsland. Seguramente en este juego encontremos muchas similitudes, aunque a mí me da la sensación, por la información que he podido leer y algunos vídeos que he llegado a ver, que quieren dar un pasito más allá, subirse el listón y ofrecernos algo de más calidad. Yo por lo que de inicio ya veo es que gráficamente ha dado un salto tremendo. Y además creo que han querido unificar detallitos de otros juegos en los que les ha salido bien y unirlos todos en estes. Por ejemplo, a la gente le puede gustar el parkour, a otros menos, pero luego han metido un detalle que a mí me gusta mucho, que es el aumento de habilidades a base del uso, como por ejemplo, yo que sé, quieres ser escabullirte de los zombies, ser más rápido, saltar más alto, saltar más distancia, trepar mejor, o a lo mejor, sin embargo, te gusta más pegarte. A lo mejor a la hora de pegarte, cuanto más te pegue subes más fuerza, quizás al mismo tiempo subas la capacidad de carga de tu personaje, muchas cosas. Y además seguramente en el mismo juego haya ramas que podremos ir personalizando, además de esto. Yo desde luego el juego no lo he probado, quiero iniciarlo con vosotros, disfrutarlo con vosotros, que me parece más original, para llevarme los mismos sustos con vosotros o las mismas sorpresas. Y bueno, antes de empezar a jugarlo, quería comentar un par de detallitos. Uno, sobre algunas opciones que tiene el juego y algunos detallitos feos que han hecho en el lanzamiento esta compañía. El juego ya puede ser la leche, pero creo que es necesario que sepáis de esto, porque a lo mejor os gusta, vais a comprarlo, y os confundís o lo que sea y la liáis. Bueno, otra es algunos aspectos del canal, que voy a empezar por ahí. Seguramente muchos de vosotros me escucháis desde mi, que en diciembre, la primera semana, ya iba a tener un nuevo PC y nueva conexión, por lo que iba a subir mucho más contenido. Bueno, pues básicamente esto era así, pero gracias a mi compañía de internet, que ha decidido tardar dos meses en subirme, hacerme un aumento de velocidad simplemente, pues no me he decidido todavía a comprar el PC, que ahora sí ya tengo. A esto del aumento de velocidad daría para blog sobre Alemania y el bulo de su eficacia, vamos a decir. Pero bueno, eso lo vamos a dejar a otro lado y yo os lo contaré otro día. Y bueno, pues el PC ya lo tengo, es un PC de gama alta, seguramente os ponga algún enlace en la descripción para que podáis ir a verlo, ya que muchas veces me preguntáis qué tipo de PC tengo. Este juego, esta vez es de gama alta, ya en los dos últimos años todos los vídeos que he subido al canal han sido con mi PC antiguo y este juego de hecho no tenía pensado subirlo, puesto que si lo subía tenía que dedicarme al 100% a subir este juego, porque debido a mi conexión y al PC no podría renderizar más de un vídeo al día y subirlo. Entonces ahora que sí puedo hacerlo, he decidido a subirlo el juego y seguramente hoy además de este tengáis otro. Mi objetivo es siempre, siempre, siempre tener un vídeo en el canal, lo que me gustaría serían dos y el extra ya serían tres. Incluso seguramente añada nuevas cosas que no suelo jugar al canal, ya lo veremos. De momento es simplemente una idea que tengo. Además, al tener un nuevo PC, subiremos seguramente las gráficas, o sea, lo veremos todo en ultra y subiré algunos vídeos a 60 FPS. Por ejemplo, este el de hoy seguramente lo suba. Los primeros vídeos de cada serie seguramente lo suba así. Todo depende de lo que me acaben ocupando y del tiempo que tenga cada día. A lo mejor hay algún juego que es exclusivamente mejor verlo en 60 FPS y lo subiré así. Vosotros tenéis que tener cuidado porque a la hora de yo hacer esto, el vídeo a lo mejor os salta en 60 FPS y vuestra conexión no lo soporta. Y tenéis que bajarle a lo mejor a 720 la calidad, ¿vale? Pero ya os digo que seguramente merecerá la pena. O esperar un poquito por la carga o estas cosas, ya lo veremos. Escribirme de todas formas porque además he tenido que estar ajustando sonidos y demás. Quizás el sonido del micro esté muy alto, el sonido del juego también. No lo doy todavía configurado del todo. Además he estado esta semana configurando programas de renderización y grabación. Lo he tenido que ajustar todo de nuevo y a lo mejor hay algún fallito por algún lado. Así que me gustaría que si lo notáis que me lo escribierais. Además también quiero dar un puntito más de calidad al canal con cosas que son necesarias como una intro, tener un logo decente, tener una cabecera del canal decente. Todo esto lo iré yo haciendo por mi cuenta. Si alguno de vosotros sois buenos en ello y me queréis echar una mano, pues escribirme y os lo agradeceré. Y ahora vamos con el tema del juego, que es un detallito que no me ha gustado nada, que ha sido que han retrasado la edición física para consolas y para PC. Este juego va a salir en PC y en consolas de nueva generación. Si no tenéis un PC bueno, ya os recomiendo, y si tenéis una consola, que lo compréis para consola, porque creo que para PC va a pedir demasiado. Incluso ya he leído esta mañana en algunos comentarios que ordenadores de mucha gama, no sé si a lo mejor va por la Sati, si va por Intel o va por la Senvidia, que pueda todavía tener algún problema. Así que esperemos que parcheen esto pronto para quien pueda tener problemas al respecto. Yo todavía ni siquiera lo he probado y esperemos que nos vaya bien. Además de ese retraso que han metido de un mes para las ediciones físicas de todas las plataformas, han hecho algunas cosas que la verdad es que no me ha gustado nada, como por ejemplo, sé el zombie o vide zombie. Es una opción que está muy bien, que es que en tu partida, ya puedes ser de un solo jugador o cooperativa, que es la campaña, puedes tener abierta la posibilidad de que te ataque una persona real como zombie. Y la verdad es que es un detalle que está bastante bien. El zombie incluso sube sus skills, al igual que los humanos. Entonces si queremos subir las skills del zombie, pues tendremos que buscar muchas partidas a través de esto. Pero creo que esta opción solo está activable para la gente que hizo la precompra. No lo aclaran en ningún lado. Hay un montón de versiones raras con la Season Pass, en la que no aclaran si esto viene, si no viene. La verdad es que no entiendo nada. Por ejemplo, el juego yo lo he comprado en Steam para tenerlo hoy y me ha costado 50€. Normalmente a partir de 30€ hacia arriba, la gente suele buscar en páginas de case una posibilidad de tener el juego un poquito más barato. Y las páginas de case, básicamente, como G2A o Kingwing, G2A creo que no lo va a tener hasta el día 30. Kingwing no la aclara. Mira, es confuso. Lo pone el 27 o el 30. Y además te vende la preorder con la que se supone que te va a venir el beat de zombie. Y además te vende la preorder con el beat de zombie por un poco más caro. Entonces me parece que es una guarrada hacer eso solo por ganarse un euro. Y bueno, pues además seguramente habéis escuchado el tema de Ubisoft de claves fraudulentas que ha cancelado en algunos sitios. Así que os recomiendo en estos días que seguramente el tema esté un poco caldente y esto al final va a acabar explotando por algún lado seguro. Si compráis juegos, que pillaros el seguro que os ofrece la página. Porque la culpa en este caso, por ejemplo, de Ubisoft no es de Ubisoft. Es de la página por distribuir claves fraudulentas. Entonces Ubisoft no os va a devolver el dinero y probablemente si no tenéis el seguro en la página de Case no lo van a devolver. Actualmente la única página que conozco que ha dado la clave bien a día de hoy, el día 27, es Instant Gaming. Seguramente os deje algún enlace por ahí, aunque creo que han agotado existencias. Pero bueno, por si queréis entrar, por si las reponen, para conseguir el juego cuanto antes. Porque sé de gente que lo ha comprado, por ejemplo, en otras páginas y no se la dan hasta el 30 de febrero, o sea, hasta el 27 de febrero. Un mes después, la versión digital. Bueno, después de enrollarme todo esto, pero creo que era algo que debía comentar, vamos a empezar. Esperemos que vaya todo bien. Así que vamos a empezar la campaña. No sé si va a sacar una intro, si no os la voy a plantar ahora editada porque antes de empezar el juego saltó una intro. Estamos actualmente en una zona de cuarentena. Y es una ciudad que se llama Harran. Somos suministrados, digamos, por el ejército, por el gobierno. Y no se sabe si sigue todavía gente viva, aunque se supone que la hay, ¿no? Ellos es lo que piensan. Y por eso siguen enviando suministros. De todas formas, seguramente nosotros nos encontraremos con grupos, con mandidos, con de todo, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos, la verdad. Nueva partida. Yo tengo abierto, como veis aquí, tipo de partida pública e invasión zombie por la noche. Una cosa que no he dicho, los zombies, sin ser jugadores reales, por la noche hay zombies especiales que salen y nos vendrán a machacar y muy probablemente no podamos ni combatir contra ellos, a lo mejor de inicio. Y los otros, pues, son simplemente más activos o más poderosos. Y eso, lo que os digo, está abierto para que por la noche me venga a atacar gente. Quizás al principio no es buena idea, pero bueno, vamos a ponerlo así de momento. Vale, nueva partida. Jugar. Visor activado. Inicio del informe. Llegando a Jara. Información del sujeto, Kadir Suleiman, político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai. Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo, si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del Sai. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos, tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rompenle las piernas y llevádselo a raíz. ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! El ruido los atrae. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Abré la puerta! ¡Abré! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Torre! ¡Aquí Jade! ¡Preparad la enfermería! Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo. ¡Mierda! ¿Amir está herido? ¡No! ¡Mierda ha muerto! ¡Pero llevo a alguien que quizás sobreviva! ¿De los nuestros? ¡Ya veremos! Bueno, muy buen inicio. Aunque todo esto ha sido cinemática, me hubiera gustado hacer algún tipo de control aquí. No se ha podido. Era todo cinemática. No podía hacer ningún tipo de control. Ciudad de Harran encuentra a Suleiman e intercepta el archivo. Esto parece ser que es nuestro principal objetivo. Yo pensaba que íbamos a ser una persona que estaba en la ciudad, pero hemos saltado a ella. ¡Pues pellizcale! ¡Ha parpadeado! ¿Qué? ¡Ha vuelto a parpadear! ¿Y si es un zombie? ¡Aaah! ¡Zombie! ¡Corre! Bueno, tomamos el control. Vale, vamos a ver. No sé cómo de registrable va a ser todo. En principio, vamos a ir probando. Supongo que esta será la primera zona típica como para tutorial, ¿no? O controles y demás. Podemos saltar. Podemos agacharnos. Vale, estás en una zona segura. A ver. ¿Se puede ver algo por aquí? Madre mía, menuda ciudad. Vale, yo creo que va a ser... Es un mundo bastante grande por lo que he leído. Un mundo abierto enorme. Activar. Vale, vamos a darle a esto. ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe. Vale, a ver. Voy a volver un momento. ¿No me dejas volver atrás? Sí. Quiero volver aquí, que no entre en esta habitación, por si acaso hubiese algo. Se supone que podemos tener linterna, aunque en este caso parece ser que no la tenemos todavía. Vale, tenemos un mapa ahí arriba. Tenemos lo que es las misiones. Por aquí no podemos ir. Me ha gustado esta, de darle al botón de sprintar y que me saliera... Vale, vamos a ver. Es mi número. A ver, ¿tú qué me dices? ¿Perdona? Tu número. Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. Aquí se cuenta todo. Una dosis menos de antifina. Un infectado nuevo. Un corredor menos. Vale, vamos a ver. Por aquí podemos hablar con alguien. En principio no. Visualmente ya veis que es muy bonito. Actualmente de momento no me está dando ningún tipo de bajón el juego. ¿Me miras después de hablar? O sea, cabrón. Bueno, al principio voy investigando todo. Ya sabéis que a mí me gusta rastrearlo todo. Aunque me da a mí que va a ser un mundo demasiado grande para registrarlo todo. Ah, ya. ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya. Escucha. Hasta que no lo diga el jefe, no estás en la lista. Habla con él lo antes posible y pongámonos manos a la obra. Ahora, si me disculpas... Vale, tronco. Vale, vamos a venir a... Creo que supongo que por aquí arriba. ¿Tú quién eres? Zaffer. Estoy buscando al jefe. ¿Está aquí? Ah, eres 31. Pasa. Vale, déjame echar un vistazo antes. Demasiados sitios aquí, ¿eh? Supongo que será como una especie de base principal en la que podremos venir en distintas ocasiones. Bueno, ya veremos. Que a lo mejor no nos quieren aquí. Nos vamos a tener que largar y buscarnos la vida. Que seguramente es lo que pase. Vale, este está aquí. Voy a echar un vistazo antes. Parece que no se puede hacer nada. Como veis, el juego está totalmente en español doblado. Es un detalle que hace que venda más. Oye, estoy buscando... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. Querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... ¿Una especie de refugio? Lo llamamos La Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses. Y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu antecina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévatela. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Te quedas con la antecina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio. Así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En La Torre no queremos ni capullos ni vagos. Eh, oye, no es justo. No soy vago. Es que... Oye, jefe... Calla. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Brecken es quien manda aquí. Vale, ¿y qué pasa? Tenemos que ir a buscar a Brecken. Vamos a hacer algo por aquí. Mirar la ciudad que pasó. Está súper bien hecho esto. Vale, vamos a ver. Siguiente objetivo, porque no me planta ninguno aquí. Vamos a empezar a buscar sitios. Ve a la planta 13 y encuentra al superviviente perdido. Por aquí no se va a poder pasar. ¿En qué planta estamos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La 19. Déjame echar un vistazo por aquí antes, que aquí había gente hablando. ¿A dónde crees que vas? Al piso 13, a buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Mierda. Te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? ¿Los ascensores funcionan? ¿En serio? Dios, ¿cuánta gente ha muerto aquí? Aquí está mal ya. Tienes que ir a ver el carro, en serio, lo primero. Me salga aquí como en Zetanation, el niño zombie. Habla Crane. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes. No me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de adivina. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? Ahí está. Vale, vamos a ver. Cinta americana. Me gustan estas cosas en las que ya empezamos buscando cositas para craftear. Me encanta. Hostia puta. ¿Ya está? Pues acaso. ¿Para buscar? ¿No se puede buscar en el cuerpo? No. Supongo que me hubiera salido. O sea, hay zombies en la torre en sí. Pensaba que esto era seguro. Vale, vamos a seguir cogiendo cosas. Madre mía. Esto, ¿sabéis a qué tiene pinta? De la típica zona en la que mandan, tiran a la gente. Si recordáis en The Walking Dead cuando están en el hospital y tienen como un ascensor, una puerta abierta. Una puerta de ascensor abierta por la que tiran a gente chunga. Me he cortado el brazo, intentando escapar de él. Dios. ¿Tenías que matarlo? Maldita sea. Coño, ¿qué querías que hiciera? Era mi hermano. Quería verlo. Por eso vine aquí. Joder. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombie. No, mierda. ¿31? ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis a salvo ahí? De momento, sí. Vale. No os mováis. Voy a enviar a Lena. Vale, vale. Bueno. Acción de primeras. No me lo esperaba. Pensaba que iba a ser un poquito más... Más light al principio. Aprendiendo a usar cosas y demás. A ver, aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Las puertas no se... A ver. Las puertas aquí no parece que se puedan tirar. Al menos de principio. De momento. Vale. Voy un momento junto del mar. Por si hay que interactuar otra vez con él. No te muevas. Lena estará aquí enseguida. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol. Combínalo. Detendrá la hemorragia. Date prisa. Tú cálmate. ¿Vale? Ahora vuelvo. Vale. Has aprendido a crear botiquín. Vale. O sea, se puede aprender ya directamente. Pulsa Q para usar el sentido de supervivencia y examinar el entorno. Vale. Un detallito como en The Last of Us. The Last of Us. Toma ya. The Last of Us. Púlsate para encender la linterna. Vale. He estado aquí. Vamos a echar un vistazo. No voy a ser que me he dejado aquí algo atrás. Supongo que ahora sí puedo ir a la puerta que había allí cerrada. Vale. Además detecta sitios importantes como esto. Cinta americana. Hombre, de todas formas no me gustaría usar eso porque quita un poquito la esencia del juego, ¿no? Ahora no me da la opción de abrirla, si quiere. Encuentra gasas y alcohol. Quizás puedo hacer gasas de algo. A ver, puedo tener acceso a... Vamos a ver, un momento. A ver, inventario. Tenemos cable eléctrico. Muy útil para conectar cosas entre sí. Se usa especialmente en diseños eléctricos, aunque también tiene otros usos. Y la cinta americana, rollo de cinta adhesiva ideal para pegar extremidades. Pegar extremidades y amordazar etc. Y tiene un valor en dinero que supongo que podremos ir vendiendo cosas según nos vayan sobrando. Luego tengo equipada la tubería, que aquí podemos ver, básicamente, el tema que tenga, ¿no? El daño, durabilidad, manejo, reparaciones. Podemos hacer una mejora en él. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Por ejemplo, a ver, también se repara, o sea, cosas que se gastan. Esto está muy bien. Durabilidad 18 y 25 me da a mí que por pegar contra las puertas ya lo estoy gastando. Porque solo le he pegado a un zombie en la cabeza. A no ser que ya estuviera un poco tocado. A ver, por ejemplo, si lo doy a mejorar, puedes aumentar los atributos de las armas con mejoras de daño, durabilidad o estabilidad para conseguirlas. Ayuda a otros supervivientes en los encuentros o durante las exploraciones. Podría hacerle mejoras de daño, de manejo y de durabilidad, pero supongo que necesitamos un modificador que no tenemos. Vale, no sé cómo se harán los modificadores, pero bueno, sin más, para que lo sepamos. Habilidades. Tenemos rango de supervivencia, nivel de agilidad y nivel de potencia. Vale, a ver. Y esto no se puede, al menos, al menos, de principio no se ve, es lo que os dije. Dice, para aumentar el rango, completa misiones, ayuda a otros supervivientes y participan desafíos. Cuanto mayor sea tu rango, mejor equipo encontrarás. Esto no sé si es... Ah, mira, aquí está. Esto es una rama, pero no sé si los puntos que vayamos ganando los ganamos por el uso de ellos, ¿sabes? O sea, el uso de las habilidades en concreto. Vale, y además de esto, tenemos misiones, se encuentra gasas, tatatá, cuida de mar, mata al infectado, son cosas que ya hemos hecho. Y además nos ponen aquí la dificultad y lo que vamos a recibir. Y luego tenemos el mapa que no está disponible porque supongo que tendremos que encontrarlo, comprarlo o lo que sea. Vale. Un momento. Coño, esto no lo había visto. Vale, tenemos clavos. Aquí ha visto algún sitio más por aquí. Vale, el frigorífico. Me da a mí que va a salir alguien de ahí al final. Vale, tenemos el alcohol. Ahora nos faltan las gasas. Esto no se puede volver a cerrar. Aquí hay alguien, seguro, ¿eh? Vale. No me acaba de quedar claro cuáles son las cosas que puedo coger. Solo las veo bien cuando le doy a esto. Además me las marca en el mapa. Y creo que las zonas que nos marca amarillas son zonas que ya hemos completado por completo. Vale, esta puerta de aquí que no había visto. Que está cerrada también. Esto de aquí. Piezas de metal. Bueno, pues esto no lo había visto antes para nada. No sé si es que me tenía que avisar de cómo usarlo. Me falta... ¿Tengo el alcohol y las gasas o no? A ver. Piezas, clavos, cinta, cable eléctrico y alcohol. ¿Cómo combino las cosas? ¿Esto qué es? Lo de diseños es... ¿Quieres que tus enemigos pongan todo perdido de sangre? Vale. Te dice aquí los componentes que necesitamos para eso. Y el botiquín. Solo alcohol y una gasa que no tenemos. Yo creo que debería de estar las gasas aquí, ¿no? A ver, ¿me marca ahí algo? Vale, otra puerta que no había visto. Hay que estar más atento a las puertas. Vale, cinta americana. Vamos a echar un vistazo antes. La linterna no parece que se gaste. Vale, tenemos comida. Hay que aprender los típicos sitios que sí se puede coger o si van a aparecer en cualquier lado las cosas. Coño, ¿me puedo subir arriba y todo? Vale. Componentes electrónicos, ¿vale? Esto aparte me salía como de un color. Supongo que los colores eran por rareza o algo. Vale, aquí está la gasa. Bien. Esto es todo lo que Mark quería. Vamos a probar esto. Vale. Me gustaría comprobar más cosas. Vamos a ver por aquí. No parece que... Yo creo que ya lo he comprobado todo, la verdad. Vamos a echar unas cuantas Qs por aquí, por si acaso. A ver que nos marque algo. Vamos al menú de diseños. Y vamos a hacer el botiquín. Vale. Bueno, de momento nos estamos haciendo un poquito con el control, cómo funcionan las cosas, qué es importante. Mira, aquí esto no es... ya me lo había perdido. Hay que estar bastante atento, por lo que parece, para encontrar cosas. Esto hasta que nos hagamos con los diseños de las cosas y sepamos cómo son concretamente. A ver, amigo. Aquí la gente, lo que me llama la atención... Es que no se infecta directamente, como los otros. Aquí parece que tienen algún tipo de tratamiento. Vale, aquí me ha subido esto, que supongo que es la experiencia. Vale, tengo que hablar con Raheem, así que supongo que tendré que ir al ascensor otra vez. No está mal para ser novato. Quizá te haya juzgado mal. Lo pasado, pasado está. Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí. Genial. Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Vale, vamos arriba. Ya está, ya te he convencido rápido, eh. Bueno, supongo que aquí no me habrán dejado nada, porque éstos están aquí todo el tiempo. De todas formas, vamos a echar un vistazo a todo lo posible. Bueno, eso ya está. Pan comido. ¿Qué más tienes para mí? Espera, déjame pensar. Raheem, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta, así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda, sobre todo ahora que Amir ha muerto. Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Os debo la vida a Amir y a ti. Sí, nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. A ver, Rahim. Que tu hermana te tiene bien, ¿eh? ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. Vale, a ver, ¿dónde está mi habitación? Tú no tienes nada por aquí para amangarte, ¿no? Aquí tiene neveras y demás, pero no... Vale, vamos para allá. Vale, ahora sí puedo subir para arriba. Tenía aquí el armario antes puesto. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Esta gente quién es? Bueno, todavía no ha salido del edificio, pero bueno, para la gente que comentaba que gráficamente... O sea, que estaba dando algunos tironcitos y había problemas... De momento a mí no me ha dado ningún problema, ¿eh? Vale. O sea, aquí ya estuve antes. Más aquí, en el 20. Gretel empujó a la bruja mal al horno y la quemó. Y ella y su hermano Hansel fueron libres para volver con su padre. Estaba preocupadísimo por ellos. Se supone que es aquí donde tengo que estar, ¿no? Hansel y Gretel fueron más listos que la bruja. Aunque esta habitación, una habitación de niños no parece que vaya a ser. A ver si va a ser en otra planta. Habitación 194. ¿Dónde ponen el número? 205. ¿Dónde ponen el número? 204. A lo mejor es en la planta de abajo. Vale, vamos abajo. Vale, esta es 194. ¿Tú qué haces en mi habitación? A ver, vamos a ver. Vale, esto me han dejado aquí. Alijo. Consejo. Este es tu alijo de jugador. Aquí podrás cambiarte de ropa y almacenar cualquier objeto. A medida que aumente tu rango de supervivencia, accederás a más atuendos. Vale. Y tenemos aquí ropa limpia. Que sin más se la pone y ya está. No sé si va ajustada a algún sitio de éstos. Porque desde luego no me ha dejado moverla. Almacenamiento. Supongo que también podremos ir dejando cosas que... Digo yo que podremos llevar una capacidad de carga máxima, que no estoy seguro. Y podremos ir dejándolas aquí. De momento me lo llevo todo, puesto que no sé para qué me va a valer cada cosa. Regim, ya estoy listo. ¿Dónde está Brecken? No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Mueve el culo y ve al gimnasio. ¿El gimnasio? ¿De qué estás hablando? Está en el último piso. Un poquito más arriba. Vale, vamos a ir para arriba. Parece que nos van a poner a prueba. Vamos a subir una planta más. Parece que en la zona... En la zona esta en general... No... O sea, donde está toda esta gente no hay nada para registrar. Bueno, bueno. ¿Que nos va a poner a prueba tirándonos cosas o qué? Vale. Botón de salta de barro espaciadora. Es fundamental para moverse en forma vertical. Mantén el botón de salto... Mientras miras hacia un borde para agarrarte a él. Puedes realizar esta acción mientras caminas, corres, saltas o te caes. Vale. ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido a una grúa? Déjame echar un vistazo rápido por aquí. A ver si vemos algo. Venga, vamos a la grúa. Parece que nos podemos subir a donde nos dé la gana. Incluso a los cables esos a lo mejor también. Vamos a tirar... Me iba a tirar ya directamente por aquí. Pero bueno, de hecho, venga, vamos a hacerlo tranquilamente de momento. ¿Bajas las escaleras o se tira? A ver. Vale. ¿Dónde coño estás, Raheem? ¿Dónde coño estás, Raheem? Vamos a meternos por aquí. Aunque me marca que tengo que ir arriba. Tenía que ir ahí a la esquina, en serio. Me cago en la puta. ¿Y ahora cómo subo a esto? Coño. Oye, interesante, eh. Que puedas pasar por en medio de esto está de lujo. Hasta aquí no lo había visto, ¿sabes? Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. ¿Hasta el fondo de dónde? ¿Estás loco? Me voy a matar. No seas quejica. ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate. ¿Qué hay abajo? ¿Hay para acolchable o qué? Pues venga, me tiro y fuera. Sí, había acolchable, había acolchable. Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto, que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. Pues venga, vamos allá. Ponme a prueba. A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos. A los zombies les costará seguirte. A pesar de que había un botón de tirarme. Coño, tengo que agarrarme. Procura no frenar cuando corras. En la calle, si te paras, no me aseguro es que mueras. ¡Nada mal! Para un novato. Este cabrón se tira. No sé si tenía que tirarme aquí, pero bueno, ya me he tirado. Pero a mí que no. ¿Dónde coño está este pavo? A ver, ¿por aquí he venido? Ah, por aquí. ¡Mierda! ¿Y ahora cómo me subo? Por aquí no voy a poder, tengo que dar la vuelta otra vez. Vale, el tío se puede lanzar incluso colgado. ¡Mierda! Y no me ha agarrado, me cago en la puta. Hay que acordarse de agarrarse. A ver, ya se me ha ido. Me cago en la leche. Esto lo que pasa es por no mirar a dónde tengo que ir. Y supongo que la estamina aquí habrá que tenerla en cuenta también. Ah, por aquí. Vale. ¿Y cómo le eches vuelvo a la grúa desde aquí? Lo que me raya es que no... No se agarra. O sea, no se... No, a ver. No se agarra y se va moviendo. Ahora, vale. Tengo que soltar el espacio. Había un botón que era para girar la cabeza. Bueno, ya vale. Tío, tienes un talento nato para eso. Sí, sí, natísimo. Vale, me han dado aquí un poco de experiencia. Supongo que dependiendo del tiempo te darán algo más o menos. La verdad. Sería lo justo. A mí me tenían que haber dado cero patatero. Vale, ¿dónde está este hombre? Bueno, este vídeo... ¡Uy, va! Pues que me da a mí que el virus me está pegando, ¿eh? Ha ido mal. Rahim, ¿qué me ha pasado? Mierda. Creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. Vale. ¿Dónde estás, Rahim? No me vienes ni a ayudarme ni nada, cabrón. Vale. Rahim, ¿qué coño ha sido eso? ¿No me estaré transformando? Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo. Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Vale. Pues el vídeo de hoy, bueno, ha estado bastante bien. ¡Eh, eh, eh! Ojo, ostras. Es que como ha hecho el efecto de... Me arrimo aquí y ha hecho un zoom hacia abajo en plan mirando... Pensad que se había caído el cabrón. Bueno, pues lo dicho, el vídeo de hoy lo he hecho bastante largo. Porque, bueno, en el principio estuve ahí comentando bastantes cositas que me parecían de interés. Y así podéis ver en este primer vídeo bastantes cosas. Espero que os haya gustado. Mañana nos vamos a ver con más. Y un segundo vídeo que después de este seguramente os traiga. Va a ser de otro survival que ha estado en Steam en estos días. Y que gráficamente y visualmente tenéis precioso. Y además de supervivencia, así que os va a gustar seguramente. Lo dicho, nos vemos en el siguiente. Hasta otra.